Sí, concretamente le estamos solicitando al señor Intendente Municipal que delegue en forma permanente la coordinación de la Junta de Defensa Civil de la Ciudad de Belville al Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, Cristian Galo. De forma tal que sea esta idónea y reconocida institución la que tome el mando de los procesos de toma de decisiones ante acontecimientos tan dramáticos como los que venimos sufriendo y que son de conocimiento público. Nuestro pedido se fundamenta en la certeza de que este Cuerpo de Bomberos Voluntarios es quien tiene la experiencia sostenida a lo largo de los años, capacitación especializada para el manejo de estas críticas situaciones, la disponibilidad temporaria permanente y la incuestionable actitud de servicio y compromiso con la comunidad. En contraste con la inoperancia, incapacidad, ineficiencia, ineficacia, desinterés e irresponsabilidad demostrada por la coordinación municipal a su cargo, toda vez que sus funcionarios han demostrado durante dichas catástrofes repetidas e inaceptables acumulación de desaciertos y contradicciones que pusieron en riesgo las vidas y el patrimonio de los belvillenses. Concretamente le estamos solicitando al señor Intendente que sea el Cuerpo, como lo es en Villa María, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que coordine las acciones y las decisiones finales en estas situaciones. Para finalizar le pedimos una reflexión sobre la marcha de la noche. Bueno, yo creo que Belvil ha llegado a un hartazgo, a una sensación de impotencia e inseguridad. Hace un año atrás juntábamos 2.500 firmas, también con ciudadanos y vecinos autoconvocados pidiendo desde el eslogan, digamos, la convocatoria de inundados e indignados. Lamentablemente, inaceptablemente, absurdamente, se repite esto a un año y vemos cómo ha subestimado al intendente y sus funcionarios, este gobierno de Unión por Córdoba, el drama sufrido por los vecinos, por los ciudadanos de Belvil. Por eso creo que esta marcha es una cuestión absolutamente responsable y espontánea. La ciudad de Belvil tiene que manifestarse para que esto no se vuelva a repetir. Por su parte, uno de los candidatos a intendente por el kirchnerismo local, Iván Vieira, acusó a las autoridades municipales de improvisación y adelantó que en caso de ser electo se creará para este tipo de fenómenos una dirección de prevención ambiental y defensa civil. La verdad es que ante los acontecimientos pasados el día de ayer, la gran lluvia que cayó sobre Belvil, en primer término, y para ordenar lo que tiene que ver con nuestro análisis, es la solidaridad con los vecinos. A un año de la inundación, ayer, en un recorrido que nosotros estuvimos haciendo, pudimos contatar nuevamente que hay vecinos a los que les entró el agua en la casa, a los que se les arruinaron muebles nuevamente, es decir, vuelven a padecer lo que les pasó hace un año. En segundo lugar, y también vinculándolo con la marcha que se hizo ayer, se nos ha consultado mucho respecto de por qué participábamos o por qué no participábamos, y en ese sentido lo que pudimos ver como convocatoria, en muchos casos, era el pedido de renuncia del intendente hipérico. Nosotros no compartimos ese pedido, ya que creemos que la ciudad lo ha ungido para que él gestione y tiene que hacerse responsable hasta el 10 de diciembre cuando termina el mandato, y nosotros tenemos que acompañar en esa gestión lo que no quita, que no exijamos que se cumpla con lo que se comprometió y que dé respuesta por las consecuencias que ha tenido este fenómeno, que no es el primero del cual los belvillenses se ven afectados. Y por último, nuestra propuesta ya sí como espacio político de cara al futuro, ya que nos proponemos gestionar esta ciudad y tenemos que decir con toda claridad cómo nosotros abordaríamos una problemática de este tipo. Queremos dejar en claro que, como decíamos recién, respaldamos la gestión, pero no tenemos dudas de que es Unión por Córdoba el responsable sin ningún tipo de argumento de lo que viene pasando. Son 16 años consecutivos de gestión de Unión por Córdoba. La situación de la ciudad está a la vista. Esta es la tercera gestión de Hipérico. Y ahora, digo, se propone una renovación, un lavado de cara, de cara a las elecciones de septiembre, pero la matriz de gestión que Unión por Córdoba ha demostrado, o sea, no se cambia con una cara. Mientras el cerebro político de Unión por Córdoba, que vive aquí en Belville, que se llama Domingo Carbonetti, siga digitando el rumbo de la política local, bueno, las consecuencias no pueden ser otras. Nosotros, como espacio político, lo que proponemos es la creación de una dirección de prevención ambiental y defensa civil. Nos parece que es absolutamente prioritario para que dejen de pasar estos desencuentros, esta improvisación que es la característica que identifica a esta gestión. Ayer a la tarde, y esto lo dijo públicamente el Intendente Nelson Hipérico, firmó un cheque para comprar una bomba que terminaba de completar la forma de funcionamiento de las esclusas. Es decir, algo parecido a lo que pasó en su momento con la compactadora de residuos. Se hace una parte y la otra no, y mientras tanto los vecinos están con el agua hasta la cintura, porque eso lo pudimos ver todos ayer. Digamos, la falta de planificación es algo que no nos puede seguir pasando. Las consecuencias tienen que ver con esto. Es una ciudad sin planificación, con descoordinación, y por eso la creación, la necesidad de la creación de esta dirección enfocada en lo que tiene que ver con la capacitación, la planificación, y que debería estar a cargo, según nuestro criterio, por ejemplo, por un bombero de experiencia. Porque han demostrado una gran capacidad de intervención y de tomar decisiones que en muchos casos, ayer con una simple decisión, se resolvió el problema.